Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de BOTS. Bueno, en este capítulo, como vimos, realmente hubo algo que pasó que nos dejó a todos súper triste y fue la lesión de Porto, que aunque esta no era una de las competidoras más destacadas, pues es muy triste la manera en la que cayó de esas tinas y se lesionó el tobillo. Todos sus compañeros quedaron muy aterrados al ver la lesión de Porto. En redes sociales desde hace rato se venía diciendo que Porto iba a salir, pero no pensábamos que fuera de esta manera. Ahora tendrá que entrar Emily a reemplazarla. Es muy triste lo que le pasó a Porto, realmente Maleha quedó muy preocupada porque además Maleha ha sido una de las que más la ha tenido ahí encima diciéndole cosas que mejore una cosa que otra, que si se va a comprometer con el equipo y ahora vio que Porto le pasó esto y quedó muy devastada. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.